Miren qué hermoso mi país, amigo, los mil caminos que yo recorrí. Ya andan por ahí, ya andan por ahí, qué rapidito que se me vienen. Y sí, cuando de festejos se trata, ¿verdad? Y de celebraciones, una manera también de sumarse a lo que fue hace pocos días atrás el lanzamiento de la temporada turística del departamento de Rocha. Un abrirnos los brazos de los rochenses que, como siempre saben, año tras año, y a lo largo de todo el año, si bien se concentra mucho hoy en el verano por las maravillas de sus playas oceánicas, pero que todo el año tienen turismo. Una manera de abrirnos los brazos con su lanzamiento de turismo y con su celebración. Nada más y nada menos que 230 años de la ciudad de Rocha. Y Johnny Cacela no podía faltar al festejo. Este informe llega a ustedes gracias al servicio 5G de Antel y los móviles de Motorola. La ciudad de Rocha celebró sus 230 años con la presencia del Congreso de Intendentes y un desfile cívico-militar por el centro de la ciudad. Todo noviembre ha tenido un promedio de tres actividades diarias que han sido generadas no por el gobierno departamental, sino por la propia sociedad civil, que eso es lo que más nos alegra. El compromiso de la sociedad civil, organizaciones tradicionalistas, deportivas, culturales, de adulto mayor, etcétera, que han participado activamente de la fiesta con algunos momentos hermosos, como la correcamienta del 5K, que más de 800 personas participaron. El lanzamiento de un libro de historia, lo que significó la reapertura durante este mes del cine y la proyección de películas después de muchos años en el mismo. El lanzamiento de un libro sobre los 230 años de historia de Rocha. La inauguración de las obras del Puente del Paso Real, de los nuevos accesos a Rocha, de la Avenida Primero de Agosto y del Rancho Piani, que obviamente son de alguna forma la frutilla de la torta para todo esto. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon, como presidenta en funciones, participó del Congreso de Intendentes en esta jornada. Si hay algo lindo que nos gusta compartir es cuando una comunidad, una sociedad, en este caso, festeja su cumpleaños 230, pero marcado en el pensar futuro, ¿verdad? Entonces, ver en perspectiva histórica todos los excesos que han construido esta sociedad hace que sea motivo de alegría y de encontrarse, de reencuentros. Entonces, nos pareció muy importante venir a acompañar estos 200 jóvenes 30 años, 230. Parece mucho, pero en perspectiva histórica este preciosísimo departamento tiene todavía mucho para crecer. Así que, bueno, compartir con los vecinos y las vecinas es nuestro principal objetivo hoy. El intendente de 33 se refirió a la unión de ambos departamentos. Un saludo a todos los rochenses, un departamento hermano de 33, y que, bueno, que, digamos, son de esas fronteras que uno las vive transitando, pero que no las nota, porque la verdad, siempre en el caso nuestro, muchos amigos, muchas vivencias en Rocha, acá, como todos los vecinos de 33, muchísimos años veraneando en Barra del Chuy, algunos en La Paloma también, y bueno, siempre con muchas amistades, también lo que es con Las Cano, que estamos a 70 kilómetros. Y la verdad que, bueno, Rocha es algo que, un pueblo muy querido, un departamento con todas las riquezas, y bueno, la verdad que es un gusto, es un placer hoy estar aquí, en este Congreso de Intendentes, en lo que son los 230 años, digamos, de su proceso fundacional. Y bueno, la verdad que felicitar a todos ustedes, a todos los rochenses, que, como digo, un pueblo de trabajo, de esfuerzo, de crecimiento, y que, bueno, que hoy se ve con el departamento que uno cuando entra a Rocha está viendo el crecimiento. El Intendente de Maldonado, Enrique Antía, se refirió al avance de las obras del departamento de Rocha, entre ellas, la doble vía y el asfaltado del camino que une la ruta 10 con la ruta número 9. Me encantó venir hoy, hoy descubrí algo al venir a Rocha, que es que está pavimentada en el Canelón, la ruta que une con la 10. Me vine por ahí hoy. La verdad que es una linda movida esa porque hacía falta, ¿no? Hacía falta, es una gran obra que ha hecho Rocha en este momento porque nos une más. Estaba el puente, pero no estaba la ruta. Bueno, ahora está la ruta. Antía señaló que no es conveniente la creación de un puente sobre la laguna de Rocha. Yo, si me preguntás mi opinión, te diría que no. Es mejor llegar en forma de peine, sobre todo ahora que tenés, vas a tener la ruta 9 doble, es la manera más fácil de llegar a Rocha, es fantástica obra. Eso a Rocha lo va a acercar, le va a acercar el turismo, le va a acercar el desarrollo y le va a acercar la capital del país. Con buenos accesos, con la ruta, con esta doble vía que es muy buena y que va volando. Y buenos accesos en forma de peine, se protege la laguna, se protege la costa, se protege el ambiente. Es divina la laguna de Rocha y tenemos que cuidarla. Yo no le pondría un puente la laguna de Rocha. Y cerrando el Congreso hoy, nos enteramos de un fondo concursable para obras, por valor de 10 millones de dólares que tiene el Congreso. Y yo acabo de hablar con Alejo, de que ahí podríamos obtener los recursos para un buen proyecto que tenemos en conjunto, Maldonado y Rocha, que es pavimentar la 109. Y cerrar un circuito turístico hacia el norte del departamento y una cercanía con Ruta 8 y con todo el turismo que viene del lado de Brasil. Por Ruta 8. Y vamos a analizar, ya estamos trabajando juntos en el anteproyecto. Bueno, ahora estamos golpeando y la OPP nos dio bolilla y estamos trabajando, los técnicos están trabajando en hacer un proyecto ejecutivo. Después vamos a hablar con el gobierno, el Ministerio de Transporte y esto puede servir para que poniendo algo Rocha y poniendo algo Maldonado concretemos ese sueño, ¿no? De tener la 109, que es para mí la ruta más linda del país. En asfalto o en bitumen, que le dé garantías al turista, ¿no? Y al vecino que circula. ¡Bárbaridad! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! No sé, uno empieza, les digo sinceramente, uno empieza a palpitar la temporada, uno empieza a rememorar tantísimos kilómetros, caminos, rutas, carreteras, caminos vecinales, que ha recorrido en diferentes etapas, en diferentes momentos, no solo como turista, sino también en su momento como periodista, como conductor de programas y bueno, llega esta época y como que el este tira. Pero hasta acá, ya tuvimos Maldonado, ya tuvimos Rocha, el litoral también tira y el cierre del programa con una actividad más que importante e interesante que Daniel Rojas nos mandó desde Río Negro.